Enclavado en la Serranía del Perijá, en el vecindario en el que también conviven habitantes del municipio de Manaure y el corregimiento de San José de Oriente en La Paz Cesar, se ubica la vereda Tierra Grata, antiguo ETCR, en el que hoy las familias de excombatientes llevan una vida basada en la reincorporación. Precisamente para continuar transitando el camino de la reconciliación, la comunidad de Tierra Grata se subió al bus de Yo me subo a mi PDE, una estrategia que busca fortalecer las organizaciones comunales, étnicas, sociales, productivas, comunitarias, de jóvenes y de mujeres, entre otras. Mediante la implementación de estas iniciativas de ejecución comunitarias, las cuales son proyectos de pequeña escala que pueden ser ejecutadas por las organizaciones mientras mejoran sus capacidades para la autogestión. Según Oscar Pineda, miembro de la comunidad de Tierra Grata, Yo me subo a mi PDE ha sido una plataforma ideal para mostrarle al resto de la comunidad que la construcción de paz se hace entre todos, a través del proyecto Turismo, Memoria Histórica y Pedagogía de Paz. Esta comunidad se alegra y se complace cada vez que miembros de la comunidad o de organizaciones vienen aquí a saludarnos, a mirar en definitiva cómo estamos construyendo paz desde el territorio. Nosotros partimos del hecho de que no puede haber paz sin reconciliación y si dentro de todos estos proyectos, dentro de todo lo que significa Tierra Grata como vereda y como proyecto de comunidad, está el hecho de la reconciliación, partiendo de unos presupuestos mínimos como son el respeto. Nosotros entendemos que para que haya reconciliación tenemos que valorarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que respetar las diferencias que cada uno tenga. Y valoramos en positivo que una institución tan prestigiosa como la Agencia de Renovación del Territorio, junto con el PNU, hayan decidido mirar o echar la vista un poco a lo que hacemos dentro de nuestra vereda, sobre todo con el tema del ecoturismo que digamos es la apuesta principal que tenemos desde esta comunidad para la reconciliación y la paz territorial. El objetivo de Turismo, Memoria Histórica y Pedagogía de Paz es entablar un diálogo con las diferentes organizaciones que hacen vida dentro del territorio, para a través del turismo propiciar espacios de reconciliación. Así lo reitera Lenis Rodríguez Barbosa, representante de Jóvenes Agricultores del Perijá, Asojo Agri, y quien tuvo la oportunidad de vivir una jornada con los excombatientes que lideran la iniciativa. Quiero compartirles la experiencia que tuve al permitirme la oportunidad de estar en la zona de Tierra Grata, gracias al proyecto Yo Me Subo a Mi PED, que está siendo implementado por la organización Tierra Grata Ecotours, para empezar a generar lazos de confianza en la comunidad, pues permitirnos conocer un poco de aquel proceso de paz que se ha estado implementando en todo el territorio nacional. Lenis, como muchos otros visitantes de Tierra Grata, que han sido vinculados a través de Yo Me Subo a Mi PED, resalta el alma del proyecto, revertir la historia de Colombia. Viendo de admirar en ellos el trabajo en equipo, esa manera en cómo se encuentran organizados, en cómo vienen realizando múltiples trabajos, en los cuales se ve reflejado esas ganas de seguir aportándole al futuro de Colombia, al cambio de los territorios, al cambio en las comunidades, a que ese pasado oscuro y angustioso en el que alguna vez fuimos afectados por la guerra, por el conflicto, se torne de una forma diferente. De esta manera, la ERT, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hacen de Yo Me Subo a Mi PED, el bus en el que nos sentamos en la silla de la paz, la reconciliación y la reconstrucción de nuestro tejido social.